Desabierto, sin utilizar Kers Complicadísima la frenada Complicadísima esa chica Yo no sé como son capaces O sois capaces los pilotos de pasar por ahí Después de una salida A muchas pulsaciones Capaces de parar el coche En ese sitio No equivocarte en el punto de frenada Que les gusta una referencia Porque sabes que es un pequeño fallo En frenar en tu referencia Te la pones para chicar Sí, además tienen dos escapatorias Hemos visto tanto Kimi como McQueen Cuando han cogido la escapatoria Que es la peor la que han cogido Porque hay estos baguettes Tan grandes Que lo que se hace es que pierdas tiempo Y además Kimi ha intentado evitarlos Ha subido por el peralte Y el peralte es aún más alto Y si ves que te pasa el peralte Desde el principio Luego tiras totalmente recto Y haces otro chican Pero siempre perdiendo tiempo Pero la finalidad es El coche es muy ligero O sea, llegamos a 330-340 Pero con esta aerodinámica Te aseguro que el coche Es extremadamente ligero Y lo notas Que cuesta mucho más de parar Además de que está un pelín abacheado Es un circuito que por el tratado Parece fácil Pero tiene muchas complicaciones Y es lo que comenta Mark Tan descargados la aerodinámica Que las pocas curvas que hay Pues se comportan de una manera muy extraña Y de hecho lo probaste en el simulador Y no comprobaste Y crees nada Por cierto hay un pequeño cambio Con respecto al año pasado ¡Gracias! ¡Gracias!